Bueno, por favor, vamos a ver si prende. Sí. Eso es. Bueno, pues ahí pueden ver, para que vean, ¿eh? Gracias a Otis. Me sorprende, yo mi bochito lo traje unos dos días antes del huracán allá, y está bien, y pasó en la corriente, está a orilla del arroyo. Y todos, varios vehículos que están por aquí, están bien enterrados. ¿Cuál es? Ese bochito, ya hasta tiene precio, ¿no? Lo arrastró, el mío está allá, está aquí el mango, en un taller de jalatería, y gracias a Dios no le pasó nada, nomás le cayó un árbol, pero funciona, está seco. Ah, qué bueno, qué bueno, hay que lavar todo. Sí, no, este taller lo va a invertir, ¿no? O el motor está bueno. Sí, nada más que no hay que hacer la afinación, hay que lavar cuerpo de aceleración, un taller buquillas, curar el aceite, y echarle aceite con liceo, para que limpie bien. ¿Pero la anillada ya la necesitaba o gracias a Otis? No, no la necesita toda, bueno, todavía no la necesitaba, pero ¿verdad? Ahorita ya gracias a Otis la necesita. No, no, no la vamos a quitar, nada más le van a hacer limpieza. Ah, ahora sí. La mexiquera, eso es lo que... No hay ganas para hacerla ahorita. Sí, pues sí. Sí, yo lo vi que estaba bien enterrado. Sí, sí. Bueno, como les platicaba, muchos automóviles quedaron entre lodos. Bueno, ahorita ya se están limpiando, pero aún podemos encontrar automóviles entre lodos. Y es sorprendente que el bochito, el barbudumóvil, o... Sí, pues mi bochito no le pasara casi nada. Miren esto, miren, bien inundados estuvieron, porque yo vine unos días después de que pasó el huracán para saber qué fue de mi bochito. Miren, todos se dañaron aquí. El agua ahorita, si puedo, les voy a ver hasta dónde llegó. Miren, ahí está la marca. Hasta dónde llegaba el agua. Estos bochitos se inundaron, miren. Ahí pueden ver. Completamente inundado, con lodo. Lo mismo las camionetas. Miren. Miren, cómo tienen de lodo. Ahora ven. Por ahí se puede ver el nivel del agua que llegó. Y ahorita vamos a llegar a dónde está mi bochito. Mi bochito está intacto. Comprichito, mi caso. Miren esta camioneta, cómo se llenó de lodo. Esto quiere decir que el agua le llegó hasta arriba. Bueno, pues ahorita vamos a llegar a dónde está mi bochito. Para que vean, ¿eh? Es increíble, es increíble, pero cierto. Ahí podemos ver el nivel del agua, miren. Ahí llegó. Bueno, le calculo yo como un metro y medio. Un poquito más, tal vez. Todo esto era agua, era lodo. Hoy estábamos llegando ya hasta mi bocho. Hoy estaban, a ver, van a decir. Oye, señor Barbudo. Después de todo, Otis no fue tan malo contigo, ni con el bocho móvil. Bueno, pues unos días antes de que pasara el Otis, yo traje mi bochito a un taller aquí de, no de un amigo, digamos, porque en ese tiempo yo no lo conocía. Un taxista que chocó mi bochito me recomendó, lo trajo para que lo jala teáramos. Y aquí quedó, aquí quedó mi bochito. A orilla del arroyo está este compa, miren. Van a ver, ¿eh? Ahí está el arroyo. Ahí está el arroyo. Y ahorita van a ver. Esperemos que aquí esté él con el amigo. Y si no, pues... Ahí se los debo. Pero todos los demás... Bueno, no todos. Muchos automóviles que estaban por aquí sufrieron severos daños. Muchos quedaron enterrados. Otros se los llevó la corriente. Miren, aquí está el arroyo. Muchos árboles caídos. Ahí se enterraron unos bochos. Y es ahí donde tengo el taller, miren. Ahí. Ahorita vamos a ver si está el... El compa que... Está hojarateando mi... Mi bochito. Y si no está, pues... Pues ya ni modo. Solo quería documentarles, miren. Ese bochito que está ahí aún permanece... Permanece enterrado. Ya le quitaron un poquito de... De arena, de... De tierra, miren. Pero miren cómo quedó. Lo van sacando poco a poco. Muchos por allá podemos ver. Mira, hasta allá se ve un auto... Totalmente dañado. Por esto de la corriente del huracán Otis. Muchas personas siguen... Siguen sacando y quitando la arena de las calles. Ahora vamos a ver si encontramos... Al don donde está mi bocho. Mira ese otro automóvil. Todo dañado. Esos bochitos no estaban ahí. Pero el que estaba, miren. Aquel que está allá, miren. Cómo se le metió hasta... Ese taxi. Este otro, miren cómo se dañó. Ahorita vamos con mi bochito. A mi bochito solamente le cayó un árbol. Un árbol de almendro. Que por cierto, ya hasta derramaron el árbol. Aquí están. Todo. Todo el escombro. Según hoy me iba a llevar mi carrito. Pero creo que no voy a poder. Porque hay mucho escombro para sacarlo. Pero vamos a ver si lo podemos sacar. Bueno, pues aquí está mi bochito. Miren, miren nada más. No se lo llevó el otis. Se llevó varios carros. A varios carros le fue mal. A unos les cayó árboles. Por ejemplo, a este carrote bien grandote. Le cayó un árbol. Le dañó todo el parabrisas. Aquí le cayó el árbol, ¿verdad? Le cayó el roble. ¿Le cayó el roble a ese árbol? Sí. Ajá. Es esta rama, ¿no? La que le cayó. Esa rama es la que... Esa cayó. Porque creo que estaba aquí, ¿no? O estaba ahí. La ceiba. No, pero le cayó la rama del árbol. Del roble. Ese es el roble. Ajá, ese es el roble. Sí. La ceiba le cayó a los demás, ¿verdad? La ceiba le cayó al urbano aquel. Ajá. Pero ahí, a este le cayó esa de ahí y el almendro. ¿Le cayó el almendro? ¿Y cuál más? Sí, el almendro y el roble. El almendro y el roble. Pero, ve, no lo lastimó tanto. Gracias a Dios. Le pasó nada. Ajá, sí. Le cayó al árbol. Sí, yo vine como a los tres días de que pasó el huracán. Y tantito le hizo unas abolladuras, pero bueno. No, pero tengo que... Ya ahí, ahí, donde estábamos. Mientras no le afecte al motor, pues no hay problema. Vamos a poder andar circulando en ese a poco a poco. Pero a estas camionetas sí le dañó el vidrio. Miren, vamos a ver. Miren, le cayó la rama. A los demás les dañó los vidrios. Ahí pueden ver. Pero a mi bochito, pues no le pasó tanto. Ahí va a andar en que sea todo, todo remendado, pero todavía va a seguir. Yo vine por el problema de, de la salpicadera, de esa salpicadera. Tuve un choque. Y me cambiaron la salpicadera, pero bueno. Ya, ya quedó. A ver después ver si le pongo pintura o si no. Así lo voy a acabar. De todas maneras, lo importante es de que, de que funcione el motor. No estamos ahorita para, para andar de exigente. Simplemente yo les quería compartir de que, como, como el bochito, pues, de sus daños que ya de por sí tenía. Ya no tiene ningún extra más que la rama que le cayeron de, del roble. Y había un almendro por aquí que le cayó. Tal vez me confundí. Bueno, pues aquí está el almendro que les cayó. Aquí fue cortado. Vamos a ver dónde está. ¿No se ve el tronco? ¿Dónde está ese tronco? Porque sí, yo vi que fue un almendro. Al menos, ah, sí, aquí está. Aquí está, miren. Este fue el almendro que le cayó a mi bochito. Porque mi bochito estaba aquí. Ya lo movieron por allá. Bueno, pues ahí está, amigos. Les comparto, ¿eh? Y ahora les voy a mostrar cómo está aquí el arroyo. Oye, miren, este arroyo creció demasiado. Estaba hondo. Estaba una corriente muy fea, miren. Ahí está, miren. Sé que trajo mucho árboles. Ahí están, por ejemplo, esos carritos que destrozó y otros más que arrastró. Como que dice que me fue bien. Así va a andar mi bochito. Bueno, pues ahora vamos a ver si prende. Sí. Porque eso es lo que me interesa. Vamos a ver si prende. Sí, prendeo. Ahí está. Vamos atrás. Está haciendo video para que luego lo subas y lo veas. Ya. Pásate. A ver. Bueno, pues ya vieron que sobrevivió a Lottis el bochito del señor barbudo. El señor barbudo. Ahí está el ojalatero. Acá con el ojalatero. El ojalatero. Y de gusto nos va a meter una caguamita. Pero usted porque el señor barbudo casi no tomó. Dale. 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 Pues bien, yo hasta aquí les voy a dejar el video. Si les agradó, no olviden dejar su like. Recuerden, este es el canal del señor barbudo. Por el momento me despido. Cambio y fuera. No. No.